Ok, mañana está el congreso. Ok. Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo, la seguí por ocho meses y volviendo a la vida. Ya paré, mi amor, ya paré, mi amor, no me hagas sufrir a tanto. Tú dices que a otras quiero y por ti vas no ven a dos. Te quiero, te quiero, ya los dos extraños. De ti, mi vinita, yo te lo juro, que te amo tan mejor. Gracias.